¡Sí, qué divertido! ¡Dámela! Pueden escribir o llamar cuando quieran. ¡Quieran! Querido profesor, saludos desde el campamento Osa Mayor. Nos estamos divirtiendo mucho. Bueno, ya sabe, quiero decir que Bellota y Burbuja la están pasando bien. Yo no puedo evitar decir que estoy algo decepcionada. Por la forma en la que la doctora Wendy Kudalen habló de él, pensé que este lugar sería un gran paso hacia adelante en mi carrera científica, pero... ¡Está lleno de juegos tontos! Ni siquiera tienen que ver conciencia. Quise hablar con Joey, el director del campamento, pero no me escuchó. ¡Ay, es tan frustrante! No entiendo qué vio a la doctora Dallen en este lugar. Bueno, lo veré pronto, supongo. Con amor, Bombón. Sin señal. Oye, Bombón, ¿quieres hacer manualidades con nosotras? Yo hice un cohete con papel y brillantina. Yo hice un monstruo de basura. Con basura. Ah, no, gracias. Estoy bien. Pero es que no has hecho nada con nosotras. ¡Sí! ¡Vamos! No es tan divertido sin ti. Vamos, Bombón. Juega con nosotros. Blah, 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 blah. ¡Uy, basta! ¿Creen que la doctora Wendy Cudalen se volvió la científica que es jugando y perdiendo el tiempo? Ok, ya entendimos. Este no es el campamento que esperabas, pero igual puedes tratar de divertirte. ¿Alguien dijo divertirse? ¡Hola, chicas! Ya casi es hora del carnaval de la focada. ¡Ay! No, gracias, Joey. Bien, señora Bombón. Quédate aquí, sé una tonda. Tú te lo pierdes. ¡Ay! ¡Ay! Campamento espacial. Ni siquiera hay ciencia real y... ¿Museo de cohetes? Cerrado por falta de fondos, diagonal, interés. ¡Mmm! ¡Museo de cohetes! ¡Wow! ¡Este lugar es increíble! ¡Aaah! ¡Una réplica del Apolo! ¡Recuerda estudiar todo esto! Si este fuera un cohete real, solo presionaría esto, y esto, y esto, y esto. Secuencia de lanzamiento iniciada. Despegue en 5, 4, 3, 2, 1, ¡Esto no es una réplica! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Oh! Módulo de comando estable. Lanzamiento completo. ¡Ah! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Burbuja, Bellota! ¿Vieron eso? Ah, sí. No están aquí. Bueno, está bien. Todavía tengo mucho que aprender aquí. O sea, es tan grande, y épico, y... es callado, y... solitario. ... ...